un masculino de entre 25 a 30 años de edad decidió terminar con sus problemas en el interior de una cuartería al parecer el hecho se habría registrado cerca de la una de la tarde del día de ayer sobre la calle 78 entre la calle 67 de la colonia francisco may en el interior de un cuarto que era rentado por el oxiso de acuerdo a la información el masculino respondía al nombre de antonio n de aproximadamente 25 años de edad la lamentable escena fue descubierta por un vecino el ahora oxiso antes de realizar el acto dejó entreabierto el cuarto fue de esta manera que su vecino lo descubrió suspendido en el aire sin signos vitales paramédicos de la cruz roja acudieron al hogar pero únicamente fue para confirmar el deceso del masculino la policía quintana roo fue la encargada de acordonar el área para iniciar con las investigaciones por parte de la fiscalía general del estado minutos más tarde arribó el servicio médico forense para levantamiento del cadáver para canal 10 informó juan ojeda